El mejor del oeste El oeste, fronteras de esperanza prometezora Somos una nueva generación de mexicanos miayuatecos No podemos descansar su fortuna en Maryland Amado con los sueños, el coraje y por supuesto su guitarra Las leyendas del vaquero cantante Veo rugir Es espléndido tenerlo de vuelta rongo ¿Cuál será nuestra primera parada? Ese idiota de Richard Town Bueno señores su corazón intentará ver a todos ustedes Y abandonar juntos para así enfrentar nuestra amenaza a nuestro pequeño pueblo Saben que los Ron Riders están arreglando un viaje en Bonget Podremos contar con uno de ustedes con cada uno de ustedes Supongo que nos deja a ti y a Midace Creo que no podemos creerlo que No de todos esos resbaladizos sobre esos malvados Ron Riders Prepárense ustedes Pensé que les había dicho que nunca más viajarán a Bonget otra vez Golpea a la C con Floyd del cerdo verde Muy bien rongo Creo que seremos entre tú y yo Hay que pelear No de todos los cosas Déjame describirte quien te guarda, la cuerda que sostiene se quemará con esa vela, cuando caigas de cabeza en el trampolín que te enviará volando a los tejones labiosos a medida que avances dentro de ellos, al final el palo con fuego se ha derribado si no está en el camino. Parderá hacia ese cañón, tu barril rodaría hacia ese cañón y tu cabeza se atascará, la pólvora quemará la mecha, y el cañón disparará la explosión, encenderá los usos impermeables en la dinamita que rodea tu cabeza, y te disparará a través del techo de horadero y bajando a este tanque lleno de tiburones devoradores y asesinos. Los tiburones te comerán, luego la dinamita explotará todo el desastre volará y tus restos caerán en este sobre que colocaré en un barco hacia túnez, hasta luego Kasei. Señores esto es para Koukir Kasei ya es solo el primer capítulo, es valiente o simplemente realmente estúpida, donde está su fiel subjefa, los Ron Rizers actualmente llanan y se llevan todos el pueblo. ¿Quién sabe? ¿A quién le importa? Sintonícense la próxima vez para la próxima aventura de Koukir Kasei, o tal vez los Ron Rizers si ella se saldría, sintonícense la próxima semana para la emocionante aventura, de quien se quese con visa.